Haciendo mis juegos, lo que acostumbra hacer es a Luis de Quillota. ¡Otra carga, Torales! ¡Yáñez! ¡Ahí va el pato, Yáñez! ¡Patricio Yáñez! ¡Bien fraco, ¿no? El pelotazo de roca, tu voz. Aparece Bombalé. ¡Bombalé! ¡Mentas veces la tocaron! ¡Yo no sé! ¡Me gustaría contarla! ¡No sé, no sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡La goberna! ¡La goberna! En mi caso creo que me he tomado este tiempo con mucha calma y he llegado al convencimiento que lo mejor es retirarme del fútbol y hacerlo bien. No pude continuar en Colo-Colo por muchos motivos y en definitiva creo que uno debe saber dejar esta profesión. Diagonal para Yáñez. Ahí va Yáñez, profundo. Puede ser la última jugada de Yáñez. ¡Yáñez! La ganancia moral de Bofoto, la aparición por la izquierda de Patricio Yáñez y la pelota que vuelve a ver. La euforia sirena. Reentramos en pantalla el gol de Patricio Yáñez. Minuto 25. Paraguay 0-1. Patricio Yáñez. Que fue en forma magnífica. Entró realmente con la felicidad habitual, con la peligrosidad habitual. Le dio de revés de derecha sobre la salida de Belalmeida. Lo encontró absolutamente a contrapié. No pudo, vean. Vean la jugada. Ahí va Yáñez. De derecha le pega de revés. Llega a repalarse a Belalmeida y la pelota se clava en el otro estado para abrir la cuesta. A un hombre que cuando había tenido la pelota siempre había llevado peligro. Lo habíamos dicho. Patricio Yáñez. Estamos repitiendo la jugada permanentemente en los momentos en que Patricio Yáñez se va afuera de la cancha. ¡Qué bueno que sigas junto a nosotros! ¡Gracias! ¡Gracias!